Por sus manos pasan a diario varios miles de bolsas. Hanelore es planchadora en la empresa textil Mano Mama. Antes vendía fruta y cosméticos. Su vida laboral siempre fue inconstante e imprevisible. Entonces llegó el empleo en la empresa textil Mano Mama. Una suerte. Me gusta trabajar aquí porque el ambiente es bueno y los compañeros también. No hay roces y la jefa es buena persona. La jefa es Sina Trinkbalda. Hace un año y medio tenía 30 empleados. Hoy son 140. Todos ganan 10 euros la hora independientemente de lo que hagan. Al principio Sina tuvo que invertir mucho dinero que ganó antes como propietaria de una agencia de publicidad. Llegó un día en que me dije, basta, voy a reinvertir este dinero, casi 2 millones, allá donde es realmente necesario. Acumular este dinero en mi cuenta bancaria no tendría ningún sentido. Aquí en cambio, ya ven, gracias a esta inversión hay mucha gente que puede salir adelante. Para Sina, las personas son lo más importante y la empresa obtiene beneficios que reinvierte en su totalidad. Ahora están cosiendo bolsas para una cadena de droguerías. Cada dos meses cambian el color. La empresaria está orgullosa de no deber dinero a nadie, aunque el principio no fue fácil. No contó con ningún apoyo del Estado y los bancos no le daban crédito. Hoy que tenemos estabilidad y liquidez, nos llaman casi a diario diciendo que siempre tuvieron interés en nuestra empresa, pero ahora ya no los necesito. Entre tanto, colaboran con ella otras grandes empresas y también vende camisetas y tejanos al pormenor a través de Internet. Me gusta, aunque le sacaría un poco más de aquí. Con su empresa, Sina ayuda a reactivar el empleo en la región y a recuperar, en cierto modo, la tradición de esta ciudad textil, Augsburgo.